Más de 50 personas resultaron heridas, 10 de ellas de gravedad, en el choque de dos trenes ocurrido en la ciudad italiana de Cagliari, en la isla de Cerdeña. Así lo informaron los servicios de socorro y precisaron que el accidente se verificó entre los dos convoys del tren ligero de ese país europeo. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.